¿Queréis saber cómo pelar un tomate sin que se nos vaya la mitad de la carne con el cuchillo? Pues es súper sencillo, hay que escaldarlos. ¿Y qué significa? Vamos a hacer un corte en forma de cruz en la base del tomate y los metemos en agua hirviendo. Cuando al cabo de 30 segundos o un minuto ya esté despegada esa piel, los sacamos y los refrescamos, súper importante, en agua fría e incluso con hielo, para parar la cocción. Después veréis que la piel sale sola. ¡Gracias!